...más bonita que se ha escrito. Oh, Heinrich Heine. Sus ojos eran tiernos. Sus mejillas rosadas. Parecía un ángel de cabellera dorada. Y mientras yo... Con todos los diarios, está torcido. Maldito tablón. Oh, qué maleducado. ¿Le importaría abstenerse de gritar de esa forma? Le recuerdo que tiene a dos niñas pequeñas viviendo bajo su techo. No deberían escuchar tales barbaridades. Y yo tengo que construir un puente. Y este tablón me lo está poniendo muy difícil. Puede que si lo intentara con más calma y seriedad, el resultado sería mejor. Para todos. Nos gustaría disfrutar de la delicada poesía del señor Heine en paz. Gracias. ¡Ya te tengo, mariposita! Muy bien. ¿Dónde estaba? Jovencitas. Sus ojos eran tiernos. Sus mejillas rosadas. ¡Que me parta un rayo! ¡Condelada sierra! ¡Maldita sea! Esto es inadmisible. Ya he tenido suficiente. ¡Cómo me gustaría volver a Frankfurt ahora mismo! Ya no soporto vivir aquí. ¿Y si nos vamos de compras al pueblo, señorita? Esta noche podríamos preparar una buena cena, como en Frankfurt. Lo que sea con tal de salir de aquí. Y una cena como Dios manda, sin carne ahumada ni queso fundido, sería una bendición. Sí, le importa si no voy, señorita. ¿Prefieres quedarte aquí, querida? Querría dibujar las montañas. Como quieras. Tampoco tardaremos tanto. Clara, ¿seguro que estarás bien? Sí. Y no me importa que tu abuelo diga palabrotas. Buenos días, señor y señora Kelly. Buenos días, Heidi. Señorita. Buenos días, señorita. Buenos días. ¿Qué va a querer hoy? Ah, es una buena pregunta. La verdad es que no lo sé. Nos gustaría preparar una cena especial, como si estuviéramos en Frankfurt, señora Keller. ¿Una cena especial? Bueno, seguro que encontraremos algo de su agrado. ¿Por qué no prueba nuestros delicatessen? Tenemos sardinas en aceite, aceitunas negras que nos traen de Grecia y, por supuesto, nuestra tagliatela italiana. Siento molestarle, pero me preguntaba si sabría usted dónde puedo encontrar trabajo, por aquí. No hay tarea demasiado dura. Sé hacer de todo. Me llamo Federico. ¿Señorita? Pero ahora mismo no necesitamos ayuda. ¿Se ha decidido? Lo entiendo. ¿Señorita? Por supuesto. ¿Señorita? Sí, estoy perfectamente. ¿Vera? ¿Eres tú? Soy yo, Federico. Lo siento. Debe haberme confundido con alguien. Oh, lo siento. Es que se parece usted mucho a mi vieja amiga Vera. Vamos, Heidi. Es hora de volver. Pero, señorita, si no hemos comprado nada todavía. He dicho que es hora de volver, Adelaida. Vámonos. Esa mujer, ¿dónde vive? Oh, es una dama muy distinguida de Frankfurt, ¿sabe? ¿De Frankfurt? Sí. Está pasando el verano en la cabaña del viejo, en las montañas. Es el carpintero del pueblo. ¿Conoce a la señorita Rottenmeier? Me pareció que... que tal vez... No lo sé. ¿Qué pasa, señorita? ¿Por qué nos hemos ido tan de repente? ¿Es por ese hombre? ¿Le ha molestado que la reconociera? No sé qué quería ese hombre. Me ha confundido con alguien. Y ahora vamos a casa. Estoy preocupada por Clara. Eso es todo. ¡Clara! ¡Clara! ¡Heidi! ¿Te ha quedado bien el dibujo? ¿Quieres que te lo enseñe? ¿Qué ha pasado? ¿No le quedaban huevos a Alda? No, pero creo que a la señorita Rottenmeier le pasa algo. ¿Deberíamos hablar con ella? Será mejor que la dejemos sola un rato. Quedaos aquí hasta la hora de comer. ¿De acuerdo? ¿Nos dejarás ir al puente contigo esta tarde, abuelito? Ya sabes que es peligroso, Heidi. Además, ¿no tenías que seguir practicando con Clara? Es verdad. Ha hecho muchos progresos desde que está aquí. Gracias a ti. Buenos días, señor. Buenos días. Me llamo Federico. Y estoy buscando trabajo. He oído que está construyendo un puente y me preguntaba si necesitaría ayuda. ¿Tiene experiencia como carpintero? He estado trabajando como peón albañil antes de volver a mi pueblo, cerca de Frankfurt. La carpintería se me da bastante bien. Bueno, voy a necesitar un poco de ayuda un par de días para ordenar todo esto y para enderezar ese maldito tablón del cobertizo. Haré lo que usted me ordene, señor. Dormirá conmigo en el establo y comerá con nosotros. ¿Qué le parece el trato? Me parece un trato muy justo. Y vamos a comer ya. ¿Le apetece un poco de sopa antes de empezar? Es usted muy amable, pero el herrero del pueblo ya me ha dado de comer. Es un buen hombre. Sentía mucho no tener trabajo para mí. Iré al establo a dejar mis cosas. Perfecto. Ah, la comida está lista. Ese tal Federico parece un buen hombre. ¿Federico? Sí, el señor que hemos visto en la tienda esta mañana. Le va a ayudar al abuelito con el puente. No se preocupe, apenas le verá. Dormirá en el establo conmigo y se pasará el día trabajando. Gracias, señorita. Gracias. ¿Supone un problema? ¿Un problema? ¿Tener a un extraño aquí con las niñas? Sí, yo diría que sí. Ha pasado demasiado tiempo en la ciudad, señorita. Este es un hombre de campo. Y parece muy amable. El abuelo tiene razón, señorita. ¿Por qué dices eso, Clara? Me ha parecido todo un caballero y muy educado, además. Ya tengo bastante con ocuparme de los tres. No quiero que otro campesino venga a empeorar aún más la situación. Solo serán un par de días. No creo que sea para tanto. Pues yo creo que sí. Federico se queda y no se hable más. Si así están las cosas, me vuelvo a Frankfurt ahora mismo con Clara. ¿Qué? No. Está decidido. Señorita Rottenmeier, el señor Sésima me pidió que cuidara de su hija. Y eso voy a hacer. Si usted quiere irse, ahí está la puerta. Sé que el señor Sésima no estaría de acuerdo conmigo en que no puedo dejar a Clara con un grosero como usted y con un extraño merodeando. Está bien. Llévesela, señorita Rottenmeier. Ahora, si me disculpa, tengo que volver al trabajo. Abuelito, no puedes dejar que Clara se vaya. Lo siento, Heidi. La señorita Rottenmeier es la institutriz de Clara. Sabe lo que mejor le conviene. Discutir solo empeorará las cosas. No quiero irme, señorita. Quiero quedarme aquí con Heidi. ¿Puedo hacer algo para ayudar? Podría lavar los platos y barrer si tiene demasiado trabajo. Acábate la sopa. Creo que la señorita Rottenmeier está enfadada con Federico. ¿Con Federico? Pero, ¿por qué? Cuando le vimos en la tienda, parecía como si conociera a la señorita Rottenmeier. ¿De verdad? Sí, pero ella fingió que no le conocía. Y desde entonces se ha comportado de forma extraña. Seguramente por eso tiene tanta prisa en irse de aquí. ¿Crees que él podría ayudarnos a hacerle cambiar de opinión? Puede que sí. Vamos a verle. ¿Me ayudas a doblar esto, Clara? Vamos a llegar tarde a la estación. Sí, señorita. Señor. ¿Necesitas algo? ¿Puedo hacerle una pregunta personal? Claro. ¿Quién es Vera? Era una muy buena amiga cuando éramos más jóvenes. Oh. Éramos inseparables. Ambos crecimos en Auringen, no muy lejos de Frankfurt. ¿Has estado allí alguna vez? Nunca he estado en Auringen, pero viví cinco años en Mayenfield. Y después pasé un año en Frankfurt. Nunca la he olvidado. Oh, sí que se parece a la señorita Rottenmeier. A mí me dio esa impresión, pero ahora ya no lo sé. Actuó como si no me conociera. La señorita Rottenmeier no ha sido la misma desde que le vio en la tienda. Y ahora quiere volver a Frankfurt y llevarse también a mi amiga Clara. ¿De veras? Oh, lo siento mucho, pequeña. Oh, ¿por qué no le enseña esa foto? Puede que así le recuerde y quiera quedarse. ¿Por qué no? Está decidido, Clara. No insistas. Señorita Rottenmeier. Sí, Adelaida. ¿Qué quieres? Bueno, me lo vas a... Señorita, sé que piensa que me confundo de persona, pero quería enseñarle esto. Somos Vera y yo, con quince años. Los dos vivíamos en Auringen. Yo nací y me crié en Frankfurt y nunca he estado en un sitio llamado Auringen. El parecido y es asombroso, ¿no cree? Sí, admito que nos parecemos un poco. Pero yo no soy ella, como ya le he dicho. Ahora, si me disculpa, acabaré de hacer las maletas. Tenemos que coger un tren. Así que, ¿insiste en marcharse? No me ha dejado otra opción. Por favor, señorita Rottenmeier. Puede quedarse y lo sabe. Depende de usted. No, no puedo. Adiós, señor. Abuelo, quiero quedarme, abuelo. Sabes que la decisión no es mía. Lo siento mucho. Por favor. Sé valiente, Clara. Y ven a visitarnos cuando quieras, ¿de acuerdo? ¡Vamos! ¡Perderemos el tren! Anda, vete ya. El carro está listo, señor. Voy al puente. ¿Puedes encargarte del tablón del cobertizo? Está torcido y hay que enderezarlo. Delo por hecho. No quiero coger ese tren, Heidi. Tenemos que hacer algo. A lo mejor puedes perderlo. Si nos escondemos, la señorita Rottenmeier tendrá que buscarnos y perderéis el tren. Pero querrá coger el tren de mañana. ¡Deprisa, jovencitas! Al menos tendremos más tiempo para convencerla. Tienes razón. Intentémoslo. De acuerdo. ¿Preparada? Preparada. Ahora. ¿Clara? ¿Adelaida? ¿Dónde os habéis metido? ¡Clara! ¡Adelaida! ¿Dónde estáis? ¡Vamos a perder el tren! ¡Clara! ¡Adelaida! Nos esconderemos junto al arroyo hasta que el tren salga de Dorfli. Luego volveremos a la cabaña. Espero que la señorita Rottenmeier no se enfade mucho. Es la única forma de seguir juntas. ¡Clara! ¡Adelaida! ¡Clara! ¡Adelaida! ¿Algún problema? ¿Qué sucede? ¿Ha visto a Adelaida y a Clara? No. No las he visto. Se han ido. ¿Qué? Huyeron para que perdiéramos el tren. Pensé que volverían aquí. Podrían estar en cualquier sitio. ¿Y si se han perdido? Seguro que no andan demasiado lejos. Las buscaremos juntos. ¿Dónde las vio por última vez? En el bosque. Vamos. Las encontraremos. Nos quedaremos ahí. Más despacio. Más despacio. ¡Oh, no! ¡Clara! ¡Clara! ¡Te has hecho daño! ¿Estás bien? Estoy bien. Sara un poco magullada. Ayúdame a subir a la silla. ¿Quieres? ¿Estás lista, Clara? Ajá. Voy a buscar ayuda. No me dejes sola. Tranquila. No iré muy lejos. ¡Estamos aquí! ¡Ayuda! La última vez que las vi, estaban aquí. ¿Clara? ¡Adelaida! Vayamos por ahí. Gracias por su ayuda. Ah, no es nada. Ha sido usted muy amable conmigo desde que llegué. Siento lo de esta mañana. No debería haber... ¡Ayuda! ¿Alguien puede oírme? ¡Adelaida! ¡Ayuda! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ya vienen, Clara! Espero que la señorita Rottenmeyer no se enfade mucho. Podré soportarlo. ¡Oh, Clara! ¿Qué ha pasado? Lo siento, señorita. Es que queríamos seguir juntas. ¡Oh, Clara! Todo es culpa mía. ¿Se encuentra bien? Sí, pero necesita descansar. ¿Puede subirme a la silla, señor? Tengo una idea mejor. Te llevaré en brazos. ¿Estás bien? Sí, gracias. Bien, volvamos a la cabaña. Pero, ¿qué pasa con el tren? ¡Oh, me temo que ya es tarde para eso! Bueno, mañana será otro día. Heidi, ¿puedes empujar la silla hasta la cabaña? Pero ten cuidado. Está durmiendo. Heidi está con ella. Siento haber sido descortés contigo, Federico. Tenía razón. Yo soy... Vera. Pero, ¿por qué te cambiaste el nombre? Me resulta muy difícil afrontar esa parte de mi pasado. Rottenmeyer es el apellido de mi madre. Siento haberme ido de Auringen sin ti, pero tuve que hacerlo. No era vida para mí. Vivir en una granja, envejecer en el campo. Me costó separarme de ti, pero sabía que tenía que irme. No se lo dije a nadie. Ni siquiera a mi familia. ¿Y qué hiciste después? Fui a Frankfurt a estudiar en un convento. Y después a un internado, antes de ser institutriz en casa del señor Seseman. Esta es la vida que escogí. Pero dejé mi corazón en Auringen. Me alegra que tuvieras la vida que elegiste. Es lo que siempre desee para ti. ¿Entonces? ¿Eso quiere decir que se queda? Sí, Adelaida. ¿De verdad? Pero prométeme que no volverá a repetírselo de hoy. Lo prometo. ¡Qué bien! Estoy deseando decírselo a Clara y el abuelito. ¡Yujú! ¡Yujú!